De modo que era verdad, usted está sana y salva. ¿Vino a chantajearme? Señora Francisca, por favor, ¿por quién me toma? Peter, ya me había advertido de usted. ¿Cómo se enteró? Ah, Pepe y Tito, ¿verdad? Jamás delato a mis fuentes. No tiene que hacerlo, es obvio. ¿A qué vino, don Alejo? Esa sí es una buena pregunta, Carlitos, ¿ves? Porque tildarme de buenas a primeras de chantajista me parece de mal gusto. Hable. Verá, señora Francisca, yo en una oportunidad la visité para defender los intereses de mi nieta Grace y de nuestra bisnieta Nelly Francisca. ¿Usted lo recuerda? Sí, lo recuerdo. No pudo sacarme ni un sol. Así es. Pero usted prometió que a mi nieta y a mi bisnieta no le faltarían nada. Y resulta que ahora usted está muerta. Y Nicolás no tiene dinero para mantener a su hija. Entonces yo pregunto, ¿quién va a velar por los intereses de Nelly Francisca? No se preocupe, Peter se encargará. ¿Peter, y esto? Es para Nelly Francisca. No tenías que molestarte. No es ni una molestia. Madame dejó en su testamento que no debía faltarle nada a su bisnieta. Y esto es lo que le corresponde. Ah, eso sí, si le faltará algo, no dudes en decírmelo. Muchísimas gracias, Peter. La verdad, sí estaba preocupada por el futuro de la bebé. Ah, sí. Toma. Aquí tienes. Para gastos de salud y alimentación. Ay, gracias. Y yo como heredero de Madame, pagaré todo lo que ella necesite. Ay, gracias, Peter. Pierda cuidado. A mi bisnieta no le va a faltar nada. Entonces, por ese lado, ya no me preocupo. Pero, si mi bisnieta no recibe lo que le corresponde, la volveré a visitar. De acuerdo. ¿Algo más? Oh, sí. No tiene que decírmelo. Ya lo estaba presintiendo. Era muy obvio. Caramba, es una buena cantidad. Pero. Le doy el doble, pero nada más. No, lo que quiero es que me deje hablar. ¿Quiere más dinero todavía? No, yo no quiero su dinero. ¿Cómo? No, como lo oye, no quiero su dinero. Yo solamente vine a velar por los intereses de mi nieta y de mi bisnieta. Pero como ya quedó claro que Peter se iba a encargar de todo eso, bueno, ya no tengo nada más que hacer aquí. Espere, espere, espere. Si no quiere dinero, ¿qué era lo otro que quería decirme? ¿Lo otro? Ah, sí, 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 sí. Que después de todo lo que usted ha hecho, yo dudo mucho que su familia la perdone. Permiso. Pero si me quiere dar dinero para el taxi para un saquito nuevo, no me ofendo. ¡Pasa, Peter! ¡Pasa, Peter! Aquí estoy, Madame. ¿Qué se le ofrece? Carlos y yo hemos tomado una decisión, Peter. La escucho. Esta mentira se nos ha escapado de las manos y ha llegado el momento de resucitar. Esto se está saliendo de control, Madame. La señorita Fernanda jamás la traicionaría. Pero Pepe y Tito en cualquier momento flojan. Aparte del viejo chantajista papá de Charo. Es un maldito bigote gato. Y Joel también te vio, mami. ¿Joy él también? Me vio, pero en su primitivo cerebro cree que soy un fantasma. Dios bendiga su escasez mental. Mami, Peter tiene razón. Yo creo que es hora de salir de esta farsa antes de que el tiro no salga por la culata. Yo quería darle una lección a mi familia, pero no sé si lo habréis logrado. Todo está patas arriba, Madame. No solamente su familia, sino la mía también está colapsando. ¿Cómo es eso, Peter? Ser millonario de la noche a la mañana cambia a cualquiera. Ah, Peter tiene razón. Una cosa es ganarte los millones trabajando toda tu vida y otra muy distinta que te caigan del cielo. A Manolo se le subió la cabeza. Y Socorro está reviviendo su infancia de princesa oligarca. Ay, Peter. Bueno, mami, ¿cómo vamos a hacer para resucitarte? Porque no le pedimos consejo a Luchito. Oye, pensándolo bien, las lomas tienen el índice de resurrección más alto del mundo, yo creo, ¿eh? Ay, ¿qué hora es? ¿Ya va a empezar? ¿Qué va a empezar, mami? Prende el televisor, papi. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Un programa periodístico. Van a hablar de mí, Peter. Tengo miedo. ¿Qué van a decir? Madame, eso está yendo demasiado lejos. Vamos a ver, ven tú también. Ven, ven, Peter. Hoy les tenemos la semblanza de una mujer admirable. ¿Me dijo admirable? Sí, lo eres. Sí, lo eres. Quien lamentablemente no está más con nosotros. Francesca Maldini, empresaria, mujer, madre, abuela y bisabuela. Matriarca de una de las familias más influyentes de nuestra sociedad. Estoy delante de la casa de la familia Maldini. Tras la repentina desaparición de la indiscutible matriarca Francesca Vittoria Maldini di Paolo, hija de inmigrantes italianos de la posguerra. Don Vittoria Maldini llegó a Lima con una mano adelante y otra atrás. ¿Ese no es mi padre? Creo que han puesto escenas del padrino matado. Luego compró una conocida fábrica de pastas. Francesca heredó la habilidad para los negocios. Ay, qué lindas cosas dicen de mí. Una mujer que lo tenía todo. Dinero, posición social, el respeto de su familia. Pero que lamentablemente cometió un error al contraer matrimonio con un médico 30 años menor que ella. Quien la convenció de vacacionar esquiando en una montaña peligrosa. ¿Por qué siempre me dejan como sospechoso? Luna de miel de la cual Francesca Maldini nunca regresaría. Desde las Lomas, con la cámara de Walter Extremadura, informó Sandra Granda. Adelante, estudios. ¿Oyeron todo lo que dijo de mí? Una mujer luchadora, tenaz, un ejemplo para las nuevas generaciones. Nunca habían hablado tan lindo de mí, papi. Todo lo que dijo esa chica es cierto, mamá. Bueno, excepto cuando me ponen a mí como sospechoso de la muerte de mami. Ay, ni siquiera dijeron tu nombre, papi. Por favor, está implícito. Se van dos y regresa uno. El sobreviviente siempre es sospechoso. Bueno, en eso Peter tiene razón. Gracias a Dios vamos a terminar con toda esta farsa ya. Y bien, mami, ¿cómo piensas resucitar? Madame, ya es tiempo que vuelva a la vida. Sí, ya lo sé. Mami, ¿tú no quieres que esto se acabe, eh? Sí, pero es tan lindo que te recuerden con cariño. No, nunca habían hablado tan bien de mí. Es el mejor reportaje que me han hecho. Es porque la creen muerta, amada. Un ratito más. Un ratito más. Gracias por ver el video.